Los consejeros regionales de la Araucanía, Miguel Mellado, Guillermo Jaramillo y Enri Leal, presentaron durante la mañana de este viernes 18 de noviembre su carta de renuncia, todo con el propósito de disputar un cupo en el Parlamento, en miras a las próximas elecciones del año 2017. Sí, efectivamente ya hemos cursado nuestra renuncia al secretario ejecutivo del Consejo. Yo a partir de las 10 de la noche dejo de ser consejero de esta región. También he hecho la renuncia a mi cargo de presidente del Consejo para asumir ya un desafío importante en lo personal, en lo familiar y también en lo colectivo. A partir de las 18 horas dejo de ser consejero regional de la Araucanía, he estado por casi 3 años. Esto es una solicitud del presidente nacional de Renovación Nacional, Cristian Monker, y de Mario Desbordes, secretario general, para estar disponible para una elección de intendente, de gobernador regional o de diputado. En este marco el Consejo Regional procedió a escoger a su nuevo presidente, ya que Henry Leal abandonó el cargo. Fue así como Marcelo Carrasco fue escogido por unanimidad. Y mi partido piensa de que va a haber un tiraje en el cual, como candidato a diputado, don Germán Becker iría como candidato a senador, por lo tanto habría que hacer una dupla fuerte, según lo que me han dicho, con el diputado René Manuel García, para que Renovación Nacional siga manteniendo la cantidad de diputados que hasta un momento tiene. Los consejeros regionales tenemos la inhabilidad, digamos, para postular a cargo de elección popular, digamos que hay que presentar la renuncia, digamos, un año antes de la futura elección. Por lo tanto estamos presentando, haciendo efectiva a partir de hoy día, nuestra renuncia al cargo de consejero regional. Es así como a la reciente renuncia del intendente Andrés Yuvanet y a los gobernadores de las provincias de Cautín y Mayeco, José Montalba y Andrea Parra, ahora se suma la renuncia de estos tres consejeros, quienes tendrán exactamente un año para prepararse para su próximo desafío.